Hoy tenemos un challenge con mi gran amiga Laura. ¡Hola! El challenge este consiste en que ya lo han hecho varios youtubers en maquillar a ciegas. Así que empezamos, ¿te decías de mí? No, mucho pero menos. Laura lo que necesitaba hoy era ir a una tienda. Sí. A comprar algo. Y le he dicho, ¿por qué no te maquillas? Porque ella es una chica muy sencilla, no se suele maquillar mucho. Yo lo que le voy a hacer es un maquillaje muy sutil. Sinceramente voy a hacerlo lo mejor posible. ¿Empezamos? Venga, empezamos. Empezaremos peinándole. El peinado que le voy a hacer va a ser muy... El que ella la lleva siempre. Es mi peinado estándar. Es mi peinado estándar. Es mi peinado estándar. Es mi peinado estándar. Vale. Voy a mojarte un poco el pelito. ¿A qué lado deseas que te lo haga? A la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Lo veo muy tú. Eso es muy fácil. Vale. Yo creo que aquí está bien. Bueno, sí. Pásame el coletero gordo. Vale. Espérate porque yo estoy también un poco como tú. ¿Así? Sí. A ver, sí. Está genial. Ahora. Vale, ahora te hago... Te lo veo como súper corto, ¿no? Pues sí, porque no me has cogido todo el pelo. Bueno, nada igual. Lo he dicho así un poco para que se te quede rollo croqueta. Ahora esto es imposible. Yo me voy rindo ya. A ver. Vale, vale, vale. ¿Está guay? Bueno, pues si no me lo puedo tomar. Empezamos. Dale un poco de base. La esponjita y esto. Uy. Ah, qué guay. Pero con delicadeza, ¿vale? Que soy una piel de mujer. Esa es la que sí se está bien. ¿Por qué me he hecho sobre las putas mesas? No sé maquillar, pero sé que estoy pintándolo todo bien. O sea, que no me estoy dejando nada. Ese sentido yo lo tengo. Por aquí está bien. Siempre tenéis que hacer eso, ¿vale? Un poquito por aquí. Carita no, chicas. Estoy acordando que yo he visto chicas que parece que llevan una máscara encima. Un poquito por el cuello. Pero tampoco paséis porque lleva un punto en... ¿Qué ha pasado? Qué guay. Cierra esto. Los coloretes son estos así marrón. ¿La brocha? No, no. Prefiero la brocha aquí. Y... El botón. Lo que hay que hacer es destacar esto. Queda todo el polvo cayendo sobre mi mano. ¡Pieta de polvo, chicos! Los polvos se pueden poner por toda la cara. Yo a veces para actuaciones, yo me lo he hecho por toda la cara. Tiene polvos. Hay que tener cuidado al no pasarse. Lo que a mí me han enseñado... Bueno, lo que yo he visto porque yo me he criado con mujeres siempre. Le das al polvo y haces. Y ahora, ahora, lo que tiene que hacer es esto. Ahí hazlo. Ya está. Y da así, como un poco en miagonal. Yo creo que ya está, ¿no? Ojos. Yo creo que sombra. Sombra de ojos. Hay uno azul muy precioso que es sutil y que te puede quedar muy bien. Este es el ojo. Se puede poner con los dedos, se puede poner con... Con lo que sea. Así. Así. Créeme que no es fácil. Ahora, muy sutilmente, porque si le damos solo un color es muy básico. Y no nos mola. Lo que mola es sutilmente una rayita. Así. ¡Hala! Se me ha ido, crío. Yo creo que ya está. ¿Tapa ojeras te pongo? ¿Tienes? Sí. Tapa ojeras siempre con el dedo. O sea, no rayéis. Eso es. Muy bien ahí. ¡Eh! Vale. Ya está. Ahora ya se va a notar mucho más bella. Eyeliner. Eyeliner. Venga, dame. ¡Eh! ¿Cómo te quedas? Pues nada, que me ha hecho la raya de mi buen house. No, no, no. ¿Pero qué haces? ¡Madre mía! Así es mejor. Por favor, que me hagan el trozo que me ha hecho. El río. ¿También lo que se hace de noche aquí? Aquí ten cuidado porque tengo que abrir el ojo. Para la parte de arriba. Eso lo sé. Yo controlo de maquillaje. Ella, yo hago así y tú acércate. Albert, pero... No puedo. Albert, que no. A ver. Nada, yo con la izquierda, yo no te aseguro de nada. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Todo el pómulo, Albert. Todo el pómulo negro me ha pintado. Ahora voy. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Laura tiene que decir una cosa. Laura, ¿quién te maquillaba en China muchas veces? Vale, me maquillaba muy bien y la raya me lo hacía increíble. Pero claro, porque veía súper bien. Pues esa es mi intención, hacerlo bien. Ya dije que quería hacerlo bien y me dijeron. Así ya no tiene gracia el vídeo, dije yo. Tendrá gracia porque la maquillaré que te cagas a ciegas. Pero bueno, creo que ya. No me ves al caso. Haz así. Así no es, pero bueno. Y como ven, así. Esa es la roya. Yo creo que lo he hecho muy bien. Ay, Laura, cabrona. Ahora dame un perfilador. No os paséis. O sea, perfilador es... ¿Qué es esto? Dani. Laura, por ejemplo, tiene los labios como muy pequeñitos. Entonces, un poquito por fuera, remarcarlo, no queda mal. Ayuda a todo. Ayuda. Ayuda a la vida diaria, a todo. Exactamente. Bueno, suficiente, ¿no? Ahora, Selena, sobre todo en el mundo artístico, para baile, para videoclips y todo eso, siempre te ponen un poquito así. Te cogen un bastoncillo, como se nota que yo sea. Hola. Habéis pasado. Te has cogido mucho. Quita el pegote, porfa. Yo creo que ya está. Ay, no te he echado laca. Eso te iba a decir. Sí. Aunque yo no se lo haya hecho muy bien, he llevado el toque de que sí que parece que está bien. Uy, hay muy poquita luz, eh. ¿Puedo verlo? Sí. A ver. Yo he hecho lo mejor posible. No, no, no. Ya vas a salir a la cara. ¿Qué no? Pues es lo que hay que hacer, eh. Tú me acompañas. No se hagas así. ¿Por qué? Este ojo mola un montón. Mirala. Es que ahora se ha hecho de anoche enseguida. ¿Ha habido un cambio de hora o qué? Albert. Este es el cuadro, por lo que yo te digo que no puedes salir a la calle. No, no. La Lady Gaga en Edge of Glory iba así. Pero, por este lado, mira qué guay. Hola, qué horror. Albert, estamos feísimas. Pero que estoy muy fea, Albert. A ver, pero está guay. Sí. Sí. Yo pensaba que lo iba a hacer bien. Y en cuanto ha empezado, ya me da cuenta que no. Tu forma de partir la base, en plan así. Ay, pero, mira, no tiene ni raya ni nada, o sea. Nada de careta, ¿no? Nada de careta. ¡Eh! Y esta es como súper fina. Yo creo que esto lo he hecho perfecto. Y los labios tampoco están mal, mira. A ver. Hombre. Bueno, estoy lista ya, entonces para salir. ¿Vas a bajar a la calle, sí? ¿Te atreves? ¡Pues claro que me atrevo, joder! Va, el chino a pedir algo. Yo creo que puedes pedir toallitas desmaquillantes. Yo sí. ¿Te parece bien? No tengo y me hacen falta. Pues ya está. Yo no me rayo. A ver, no hay gente y chicas que van peor. Hola, hola. Toallitas desmaquillantes, ¿sí? Que me he pasado un poco. ¿Eh? ¿Majara? Sí, porfa. Esto se me va. No sé. Oye, yo no probaba este. Vale. Que me dejo, tal. Es de Maha, sí. Un euro, vale. Sí. No, no me deje bolsa, da igual. Así no. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.